Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes desde México, el Dr. Enrique González en el ataque agudo del pediabético. Les mando un saludo y un abrazo fraternal para todos los compañeros de Latinoamérica. El pediabético es una urgencia y como tal tenemos que tratarla. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.